Puede apreciar que la roca tiene como una especie de calcita o algo parecido, yo no sé mucho de ello, lo digo, pero... Y esto es como una cal y tiene unos surcos, todos los surcos son ascendentes. Estamos en uno de los lados del cráter, allá también, toda esa roca, mire esa roca de allá arriba, esa también tiene surcos, y aquella también, tiene surcos ascendentes. Eso me imagino que fue producto de la explosión, y ascendió material con vientos muy calientes, fundieron la roca, la moldearon de esa forma, esa es la aplicación que la encuentro ahorita.